Ahora vamos a suponer que os dan que el coseno de un ángulo es 0,3. Les piden que saquéis el seno y la tangente. Como yo tengo el coseno, entonces estas fórmulas van a sacar el seno. Me quedaría seno cuadrado más seno más de gato cuadrado más 1 y 2 igual a 1. Me quedaría seno cuadrado más 0,3 al cuadrado, 0,09 igual a 1. Seno cuadrado sería, pasando en 0,09, restando, y luego seno cuadrado sería 0,21. Por tanto, el seno sería raíz de 0,91, que es 0,954. Me quedaría en el más o menos. Y ahora pasé acá la tangente. La tangente sería el seno, que es más o menos 0,954, partido el coseno, que es 0,3. Y esto da más o menos 3,10. Aproximadamente. Bajo, ¿no? 1. 1. ¿Es fácil o no es fácil? 1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 7. 7. Gracias por ver el video.